Con mucho cariño para mi Zamaipata querida, Fuerza Cumpachevo Mi pueblo querido es Zamaipata fue, descanso en las alturas, turismo y cultura, capital de mi provincia Un pueblo con suerte, hermoso parque en Boró y ruinas del fuerte, hermoso parque en Boró y ruinas del fuerte Mi pueblo querido, lugar de primera, Grigota FM, frecuencia pionera Mi pueblo querido, lugar de primera, Grigota FM, frecuencia pionera Radio Grigota, la frecuencia modulada Monche Borteaga, música entrevista, opinión del pueblo, también del turista Mi Zamaipata, el aire más puro, con su clima hermoso, ciudad del futuro Mi pueblo querido, Zamaipata bella, Grigota FM, es su radio estrella Mi pueblo querido, Zamaipata bella, Grigota FM, es su radio estrella Grigota FM, es su radio estrella Grigota FM, es su radio estrella Gracias.